Pero siempre México dio lucha con sus atributos. Firmes, puso pausa y le dijo a Farabelo que la pasa a buscar. Está solo Truete en el perímetro. Farabelo, incursión a la canasta. Los puntos de la Argentina. Y el pase estaba Rodríguez. Farabelo, solito Corbalán. Y triple de la Argentina. Ocho. El tricolor. Mercos. La pantalla de Fernández, Juani, Fernández en parejas. Falta puntos para la Argentina. Lo más claro. Corbalán. Lo espera Chapero. Rompe Gonzalo. Arriba y pasa. Alíup. Con Chapero. Estaba solo Boca. Conrade. Cross para adentro. Francisco pone quinta a fondo. Saca afuera con Boca. Tiene que lanzar a la Argentina. Buena conexión. Otro alíup. Con Chapero. Conrade. Pantalla de Lee. Conrade. Sin pique. Alía. Palanca. Rompe por fondo. Lee. Puntos de la Argentina. Y los primeros puntos del ex gimnasio de Lima Plata. Seguridad. Por el estilo. Por la buena calidad de lanzamiento también que tiene que ver con la lectura en ataque. Responde la Argentina. El juego se lo va a quedar México ayer 81 a 77. Hoy 78 a 71. Ambos con victoria de quien está en pantalla. De los de Omar Quintero. Bueno, un lindo espectáculo. México merecidamente se queda con la victoria. Después de haber... Como la gente se le va a quedar con la lectura en el café. La gente se le va a quedar con la lectura en el café. Másola. Bien. Sí.